Buenas noches a todos. Yo quiero iniciar, antes de contestar esta pregunta, haciendo una enérgica condena a la política migratoria de Donald Trump, que está separando familias, que está lastimando a nuestros niños, y lo hago porque todos los que estamos hoy aquí aspiramos a gobernar esta ciudad. Pero a esta ciudad no le sirve un gobernante insensible, no le sirve un gobernante que se quede callado ante la injusticia. Esta ciudad no le sirve un gobernante que no levante la voz. Por eso quiero aprovechar para convocar a mis compañeros, y que más allá de nuestras diferencias, exijamos, levantando la voz, que esto no se repita.